bienvenidos amiguitos de lunaken y la plaza un día más al canal de 4 hemos tenido dificultades técnicas pues está desconectado el micro y bueno esta tarde vamos a hacer un pequeño resumen del partido que juega contra el señor spink y sus lagartos en la liga super blitz en juzzi oro vamos a la victoria de momento nos enfrentamos a los hombres lagartos que siempre dan un poco van un poco por el culo además sabemos que pinky es bastante enemigo acérrimo de los enanos así que vamos a ver qué tal no me acuerdo si tiene incentivos a ver un segundo ahora cuando creo que se te dio un barril no hay un poco más efectivamente un barrilito lo que tenía 55 pero que estén colocados y vemos los dos equipos los hinchas se animan amigo del árbitro le puedo pisar y protestar con 5 más bueno yo pues llevo los dos blitzers con mighty y defensa tres dos líneas con defensa mighty el matatrolls con defensa mighty un líneo con defensa otro con mighty corredor con placar esquivar y corredor con placar y spinky parte con un saurio con placar y defensa otro sobre complicar defensa y mighty otro sobre con defensa el crux y a pelo y un eslizón con placar y tiene deja en el banquillo para el cuanturn a un eslizón que tiene con carrera pies firmes y echarse a un lado así que no vamos a empezar el partidillo vayamos las agallas que me importan y nos hacemos el primer caos vale muy bien tenemos aquí para apoyar sin darme cuenta que este hombre no tiene defensa pero bueno le tiramos a dado vamos aturdido a este lado vamos a hacer para poder intentar reventar a este de aquí me sale la doble blasa ya nada más empezar buen comienzo de doble blasa siempre y ahora nos hemos fundido un rol vamos a proteger un poco con nada turno de los lagartos el crocs y se la come no vuelva a tomar y así que nada vamos a meter defensas aquí en tutti para ir llenando esto un poco de músculo más pero vamos a llevar un poco más hacia esta zona que es donde vamos a intentar llevar el balón vamos a intentar que el briso aquí en el rizón aquí me sale otra doble blasa 1 2 2 dobles blasas al final no puedo claro porque ésta está bien así que con él y lo dejamos caos directamente con el placer aunque no tengo ataque pero bueno tengo placar y mighty y funciona justo bueno con el stunt y se había ido cao igualmente tanqueamos este ataque me va a plicear aquí para poder liberar a este lagarto en el momento estamos yendo mejor nosotros con las armaduras este se lo lleva para la banda con estos tres se va a atrasar un poquito se juega la activa con el tackle no, nosotros a lo nuestro hacer el enano un poco placando y siguiendo para que no tengan opciones de irse solos aquí vamos a intentar hacer el blitz este saurio sin demasiada fortuna cubrimos el balón placamos aquí a lado y ya no me puedo estar más raro que se me queda uno así que no lo como voy a empujarle para trabar a este pero bueno estaba trabado pero bueno trabar un poco más nunca viene mal contra contra el lagartos va a seguir reculando un poquito con los hernizones va a seguir intentando que el croce haga algo tiene este libre para meterse aquí y proteger un poco más a los pequeñajos vamos a levantar por suerte aquí tenemos placaría en la dejamos aturdido ya podemos trabar a este vemos el blitz y volvemos a proteger que nos jugamos un dado contra el croce y tenemos esta defensa libre para proteger un poco más la bola sobre todo el mata trolls y aquí nos jugamos el dado empujamos y seguimos porque si luego sacamos ambos placados a este le tenemos libre pero como veis no es el caso así que volvemos a tener a los dos trabajaditos sigue esforzando con el croce para poder liberar cuantos más saurios posibles que hace el blitz para lo mismo a echarme de ahí y tener otro saurio más por aquí libre voy a empezar a cerrar un poquito más esta zona con los hernizones vamos a mover defensas aquí aquí para poder placar aquí aprovechamos nuestro placar vamos a hacer blitz a este de aquí yo creo a este le placamos pero tiene placar nos jugamos al lado con el croce vamos a ir para asignarle un poquito y aquí eso es vamos a hacer blitz aquí y lo hago mal le tenía que haber hecho el blitz desde aquí para echarle aquí porque ahora está libre este está libre pero bueno tendría que hacer dos sates si quiere meterse aquí en la jugada de hecho se los hace el croce y sigue sin hacer nada en absoluto pero va metiendo más cerrando más más feliz al corredor sin éxito ya que a lo mejor le hubiera seguido eh, para quedarme pegado lo pasa que claro se juega que le que le surfe pero este está trabado ahí es muy poco probable que eso suceda intentamos quitarnos a este vamos a intentar otra y así podemos liberar a estos dos un poco y objetivo es abrir hueco aquí para meterme por allí dejamos este aturdido hacemos el blitz con el taquen que no ansia falta tampoco al camaleón al camaleón nos metemos una más paga para hacer apoyo aquí y avanzamos hacia allí este se tiene que sacrificar y este lo vamos a meter un poco más para allá vale si yo vas a crear el jocado me meto ahí y aquí estoy protegiendo para que no me hagan porque me puede placar aquí a un dado incluso si va con este a lo mejor 1,2,3,4,5,6 bueno, 3,4,5,6 bueno, 3,4,5,6 bueno, 3,4,5,6 ya está con la cola prensa para esquivar así que decimos un juguernet se esquiva para proteger ahí un poco al corredor y ahí se va a jugar aquí el blitz empuja y se queda ahí protegiéndose vale, esto me va a permitir poderme mover ahí aclarar aquí a los dedos intentar liberar aquí un poquito vamos primero allí vamos a hacer blitz con el tackle lo dejamos aturdido que me viene bien porque va a ser mi turno 8 este para que el camaleón tenga que esquivar aquí me juego el dado para poder liberar a este y proteger un poco más aquí la zona por si quiera hacerme la del enlizón o sea, la del croxy ya que los intentamos los dos en contra sale mal este está muy lejos este no nos llegaría solo puede llegar con los eslizones y el camaleón me hace un blitz aquí para meter más peña ahí porque al final lo que vamos a hacer es cubrir en esta zona con estos dos aprovechando el perseguir vamos a escudar hacemos blitz por si acaso sale un poco y reventamos a este también no nos sale no nos sale y marcamos ya no tiene la opción del one turner salen dos caos si lo vamos a colocar si lo vamos a colocar para sendy one ya habiendo aprendido lo de de echarse a un lado pero bueno estas son las opciones que aquí pueda pegar a un lado pero como tiene esta defensa atento al balón y me sale defensa sólida así que plantamos aquí a peñita este quizá o este haberle metido aquí esto lo planteo un poco mal pero bueno a él ya le toca improvisar aunque ya veréis que lo va a hacer bastante bien porque tiene que hacer el blitz aquí necesita este apoyo con esto ya empuja ahora empuja con este se coloca aquí y con este me puede empujar otra vez y colocarse a mí ahora tiene que cogerlo hacer un pase y coger los 4 fallo en este griego ahí intento enfrentar fallo la coge y se escapa hace una p y en el segundo ap con el escalón hay el escalón es pinkie siempre está ahí el escalón así que nos libramos del empate y ahora por recibe pinkie nosotros vamos a colocar ahorrando lo máximo posible y el chapo va a salir con todo deja el camaleón fuera estamos 11 contra 11 le sale un más uno armadura que se lo pone al desplacar que va a ser el bull carrier que me he echado uno cao uy el crux y rozando en su faquí con el malte no es rentable pero que me cubra aquí porque podíamos meter una defensa en internet no es que sea hacia arriba donde pone tiempo no va a tiene que ser aquí tío vamos a trabar todos los saurios que podamos vamos a hacer el blitz aquí en esta zona vamos a hacer un ap para traer también a este slifón que a proteger por si placa placa y se quiere ir por esta zona el corredor aquí central para defender el y este con su par de huevos contra estos dos no me quita de ahí ahí solo consigue el empujón ahí le sale one in nine y se gasta el primer reroll va a ir a por el matatroll primero me placa este y le sale dos veces el one in nine y se gasta si nos lo vamos a intentar aprovechar que este hombre está aquí solísimo no vamos a ir trabajando lo primero antes de que se escapen voy a hacer un blitz aquí la esquiva para intentar dejar al matatroll solo con esto lesionamos un el matatroll vamos a poder placer aquí a placer empezamos un poco para que estén que no estaba tratado no salga para esto lo plagamos también esto es que esto es una movida, eh? observad esto, yo le tiro, vale? y en este caso el tema es que él tiene lo del stunt el stunt el stunt lo cuenta con una herida grave 6 y 2, 8 más 1, 9 pero veis que pone herida grave pero realmente lo que está sumando es como que es el stunt y aquí en vez de poner herido, pone herida grave vale? esto está muy atento porque esto es un bull bastante recurrente y la gente se piensa que este hombre tiene una herida grave y no, realmente 6 y 2, 8 más 1, 9 de hecho deberían ser 6 y 2, 8 más 1 del mighty, 9 claro, con el stunt y se convierte en 10 que es contusión vale? pero en este caso no me preguntes por qué lo trata lo trata como herida grave el pin que al ver que tiene una herida grave decide curarlo, claro usa el médico y qué pasa? cuando usas el médico en esta situación directamente no te da a elegir, te sale el resultado sin heridas vale? se va al banquillo pero este jugador se queda aquí como fantasma si fijáis yo pincho aquí se ven los jugadores pero en este no este que debería estar aquí y de hecho está aquí solo que su imagen está aquí lo que pasa es que esto yo creo que le va a pasar factura durante el resto del partido porque la vez que intenta mover a este se da cuenta yo como ya me lo sé, yo ya sé que este hombre está libre bueno, está este aquí pero que este hombre no me está estorbando para nada sabes? hay que tener cuidado con ese bug y aquí vamos a seguir placando para dejar libre al corredor aunque bueno, ahí me gasto un error porque me salió una calavera pero es que él está ya sin error ya cualquier fallo que tenga me hace un hit aquí en el corredor sin mucho éxito placa aquí para pegarse a los dos me ha dejado trocado ya esto ya empieza a estar jodido porque dos enanos menos ya es complicado hombre, tiene dos egilizadores menos también y aquí yo creo que comete el error de de... de que me quedo a tiro de placerle a los dos sí, tengo que esquivar y hacer dos apes y sacar un pou, pero... si este... este estaba aquí, ¿no? bueno, con este puedo basear también, ¿sabes? es que este ya no lo habría metido ahí o a lo mejor lo habría metido un poco más para acá para evitar que este llegue porque este está solo yo creo que él se piensa que este está con este porque mi primera opción es baseo y luego si acaso le hago el... el blitz bueno, vamos a empezar... ah, bueno, que no ha terminado todavía la emoción y el croc si se queda tanto, ¿vale? vamos a meter esta defensa que cubra estos tres este aquí dentro para poder placar ahí a dos dados este al final en vez de basear directamente lo vamos a meter aquí porque si yo le quito la bola este está suelto aplacamos a este para que este no pueda aplacar aquí y este siga atrapado también aunque bueno, me podría aplacar aquí a un dado por ejemplo como, o sea, no se vuelve a poner... se supone que el espacio es la pausa, ¿no? vale, vale vale aquí la cago porque este puede placar aquí pero bueno, como el croc si está tolay vamos a jugar el blitz lo tengo que gastar en el ape pero me sale el pole y aunque teníamos una armadura lo mandamos a la enfermería con lo cual ya solo le queda a este voy a intentar un pase aquí hay un poco de loco voy a la recogida y no me gasto el gran error pero realmente solo le queda a este me va a hacer aquí el blitz para quitarse del valor o porque se ha vuelto atrás otra vez, ¿no? porque pone espacio pausa si luego coge y hace lo que le sale de los huevos, ¿no? y lo que antes de mover nada lo que hace es intentar hacerme el blitz aquí necesito un ape para hacerme el blitz y le va a costar el partido ese ape porque se cae sin haber hecho nada más sin haber levantado a este y a mi se me queda bastante a mencez yo voy a avanzar un poquito aquí a poner vamos a hacer el blitz a este eslizón que le queda nos sale el pole y con el mighty lo mandamos a su casa ya sin elecciones en el campo es otro partido vamos a intentar quitarnos a este que puede dar un poco de problemas por aquí ya el balón nos preocupa menos este que quede trabado aquí ahora vamos a coger con el corredor nos vamos a escapar nos vamos a marcar un par de apes para huir de este ponemos aquí para que si quiere pasear me tenga que esquivar por lo menos no es fin que si hay que hacer los placajes residuales porque sabe que ahora mismo no llega ni de coña creo que me va a hacer el blitz aquí para meterse hacia allí meter un poco de presión al balón pero tenemos estos dos libres así que vamos a pasearle lo primero a levantar los que están tumbados me voy todo para allá que puedo vamos a hacer blitz a este que se que más cerca está por si acaso me la lía le sacamos del campo y con eso ya no hay más tutía aquí ya me permito el lujo de gastarme el redroll porque realmente no creo que lo vaya a gastar no creo que él me vaya a llegar hasta allí y no lo gastamos en intentar hacer algún puntito una spin que no le queda otra que seguir pegando claro aquí no consigue con el mighty y con el que no tiene placar cerca así que nada el pescado envío me juego un ap aquí para poder pegarle el nadito, le tiro aquí me juego otro dado, me tiro también y aquí voy a hacer el blitz para intentar meterme aquí pero al próximo a mí pero me cae y el puesto no es gracia de mande ir hacia el balón intenta aplacar con este que le quedan dos puntitos para subir me hace otro blitz al matatrolls y se mata torre 15 mía, lo voy a hacerlo lo propio, seguir plagando un poquito intenta bien ahora por el cross y también ojo, muchas gracias por el follow Raven 1840 muchas gracias la tiramos y vamos a intentar pisarle porque tiene muchos puntitos, se va a ir a por el placar la expulsan todo lo que nos quitemos que nos pueda volver en la siguiente jornada o sea en la siguiente jornada no en la siguiente temporada o en los playoffs yo no sé tío, es que la gente dice que eso es horrible que solo ayudas a un rival pero todo lo que sea quitarse jugadores que te vayan a dar problemas tanto en playoff como en próximas temporadas lo veo bastante factible y nada, ya en el turno 16 no voy a complicar y marco así que al final victoria 2-0 como voy tío para atrás, no se deja a menú principal, vale vale, vamos a ver la clasificación cómo va a ver dónde está, no tengo abierto el discord sin el discord abierto, complicado le va a irme a ver, le va hispano a ver 2003 2004 A ver, aquí Uy, pero ¿por qué sale tan pequeñito? Se ha quedado Se ha quedado canijo Bueno, mira, lo dejo ya Organizado Vale, vamos a ver la clasificación Ahora mismo Anda, por eso estaba mal Claro, porque lo tengo en la otra pantalla Joder, a ver Claro, es que en la otra pantalla Ahora tengo una resolución diferente Y al reducirlo O sea, al cambiar de resolución Se queda A ver, ahí, vale Vale, estamos en Yuccioro Clasificación General, ¿no? Ah, no, esta es la general De los playoffs Que bueno, estamos ahí Estamos De momento bastante bien Joder, Monglum Madre mía Está a tope, eh Monglum y Tuff Y Spinky están a tope Ahí arriba, eh Y donde se ve A grupos LSB, ¿no? Vale, aquí está Sin Sin Sin, 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 sin ¿Dónde está Yuc? Calendario No, esto es calendario solo Nos toca Contra Monglum Que jugaremos luego Por la noche A las diez y media No veo No veo Yuc, tío ¿Por qué? Sin bronce Plata Y aquí está Y aquí está el general Pero no No sé Capaz de ver Yuc No me preguntéis Por qué Sí, 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 están Yuc 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 Pero no están Las clasificaciones Sin oro Sin oro Ah, joder Que está más abajo, tío Estaba ya hasta aquí Pero No he ido más abajo Vale, eso es como estamos Ahora mismo Primeros empatados Con Zapacho Y sus orcos Bueno, estarán Mirabeth y Rock Con cuatro puntos Que son los dos enanos Me queda jugar Contra Zapacho Contra Mirabeth Contra Rock Contra Tooth Y contra Monglum O sea, me han tocado primero Los escaben Los lagartos Y ahora me van a tocar Los humanos Y después ya me toca La ristra de enanos Y orcos O sea, que a lo mejor Hay que ir pensando En ahorrar para pillarse Una Una apisonadora Porque yo había pensado Mantenerme En Valoración baja Para pillar un mago Y Y digo, joder Le echo la rana A la apisonadora Y les jodo La apisonadora Pero claro El problema de la rana Es que tiene que tirar Sacar igual O más De la fuerza Entonces Ese plan Se me ha ido Al puto garete Vamos a tener que Combatir el fuego Con fuego Me parece a mí Creo que va a ser Lo mejor Bueno chicos Pues antes de hacer El raid Como digo siempre Muchas gracias Por pasaros Gracias por apoyar El canal Esta noche A las diez y media Partido contra Monglum Y nos vemos en el próximo Partido Chao